De Tarapoto a Río de Janeiro, Miguel Trauco, el lateral izquierdo de la selección peruana, se convertirá en jugador del poderoso Flamengo de Brasil desde 2017. Merecido premio para uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección internacional de los últimos años, quien compartirá vestuario con su compañero de selección, Paolo Guerrero. El lateral nació el 25 de agosto de 1992 en Tarapoto, provincia de San Martín. Desde pequeño, el ahora jugador del Mengao, estuvo relacionado con el fútbol. Su abuelo, de quien no solo heredó la pasión por el deporte, sino también el nombre, fue un destacado jugador amateur de la Liga de San Martín. Inició su carrera en el Virgen de Chapi de Santa Anita, para posteriormente regresar a su ciudad natal, donde defendió los colores de la Unión Tarapoto entre 2009 y el 2010. Para inicios de ese mismo año, pasa a las filas del Unión Comercio, equipo con el cual alcanza el tan ansiado ascenso a primera división tras levantar la Copa Perú. Sus buenas actuaciones con el poderoso de Alto Mayo le valieron ser fichado en 2016 por Universitario de Deportes, donde rápidamente se afianzaría en el equipo titular. Su regularidad en el campo de juego, la sobriedad para defender y buen criterio para atacar, lo llevaron a la selección peruana. Su debut se produjo el 7 de agosto de 2014 en un encuentro amistoso ante la selección de Panamá, que finalizó con el marcador de 3 a 0 a favor de la selección peruana. En el 2016, fue convocado por Ricardo Gareca para jugar la Copa América Centenario, de ahí en más se convertiría en un inamovible en el esquema del Tigre. Miguel Trauco se unirá a la legión de peruanos que militan en el exterior, siendo el tercero en hacerlo en la Liga Brasileña. Liga Brasileña